buenos días tengan todos con el presente vídeo ustedes observarán la resolución de un ejercicio práctico para la producción de metano en el proceso de digestión anaerobia en el tratamiento de aguas residuales industriales este proceso constituye la primera etapa del tratamiento en residuos de alta carga orgánica a continuación pueden observar la ecuación química resultante del proceso y el objetivo de la digestión anaerobia la materia orgánica más agua en presencia de bacterias anaerobias produce ch4 más co2 más nueva masa más amoníaco más sulfuro de hidrógeno más calor este proceso unitario se emplea en todo el mundo para la depuración de aguas residuales y fangos procedentes ya sea de la industria la agricultura o de origen urbano en la digestión anaerobia se conocen cuatro tipos diferentes de grupos microbiológicos tróficos la masa de polímeros complejos como proteínas hidratos de carbono lípidos grasas y aceites se hidrolizan por la acción de enzimas extracelulares en productos solubles más sencillos de tamaño tan pequeño que les permite atravesar la membrana celular de los microorganismos estos compuestos sencillos de aminoácidos azúcares ácidos grasos y alcoholes fermentan en ácidos grasos de cadena corta alcoholes amoníaco hidrógeno y co2 los ácidos grasos de cadena corta que no se encuentran en forma de acetatos se convierten en acetato hidrógeno y co2 la etapa final es la producción de metano a partir del hidrógeno mediante metanógenos hidrógeno fílicos y a partir de acetatos mediante metanógenos aceticlásticos para reactores continuos de mezcla completa la producción de metano puede calcularse de acuerdo a la siguiente expresión la cantidad de metano producida va a ser igual a 0.35 por n por q por 6 menos 1.42 r sub g por v donde n es la fracción de de cuo biodegradable convertida aproximadamente esta fracción anda alrededor de 0.85 q es el caudal de agua residual en metros cúbicos por segundo y es la carga de de cuo en kilogramos por litro r sub g la tasa de crecimiento bacteriano en gramos por metros cúbicos segundo v es el volumen en metros cúbicos y msh es la producción de metano expresada en metros cúbicos por segundo si se ignora la tasa del crecimiento bacteriano esa expresión se reduce a lo siguiente la cantidad de metano producida igual a 0.35 por el caudal por la por 6 veamos un ejemplo una planta piloto de laboratorio para digestión anaerobia de residuos combinados produjo los siguientes resultados durante 65 días en un programa de 100 días el volumen del reactor es de 2 litros el de cuo de la fango afluente es de 97 mil miligramos por litro el de cuo del efluente es de 4 mil miligramos por litro la cantidad de biogas por metro cúbico por día del reactor es de 1.13 metros cúbicos y ese biogas tiene un 59 por ciento de metano la aportación diaria es de 55 mililitros si se ignora la tasa de crecimiento bacteriano se nos pide determinar el volumen de metano por kilogramos del residuo digerido utilizando la ecuación anterior cuando se ignora la tasa del crecimiento bacteriano podemos obtener los metros cúbicos de metano que saldrán del proceso así conociendo el porcentaje de metano que sale y la cantidad de gas natural que se produce se obtienen cuántos son los metros cúbicos de metano producidos dando como resultado 0.66 metros cúbicos de metano el caudal de agua residual es de 55 mililitros por día que se convertirá a metros cúbicos dando como resultado 55 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por día la concentración de la carga contaminante en ese y viene dada por la diferencia del de cubo a la entrada y el de cubo a la salida es decir los 97 mil miligramos por litro menos los 4 mil miligramos por litro aplicando la ecuación correspondiente para la producción de metano puede observarse que el valor faltante es a que representa el volumen de metano por kilogramos de residuo digerido si se despeja para a y se toma en cuenta que el reactor es de dos litros a resulta ser igual a 0.26 metros cúbicos de metano por kilogramos de residuo digerido en este problema se ha ignorado la tasa de crecimiento bacteriano que aunque sea baja pueden no ser despreciable en ese caso el valor de a sería mayor y por lo tanto más cercano a 0.35 que es el valor presentado en la ecuación esperamos que lo presentado te ha ayudado a entender mejor cómo calcular el metano que se produce por kilogramos de residuo digerido en el tratamiento de aguas residuales en el proceso de digestión anaerobia muchas gracias por tu atención 1 3 3 Gracias por ver el video.